Música Estábamos muy emocionados por volver a grabar con Juan Carlos, un gran compositor, un gran arreglista, un gran estudio que tiene. Aquí vienen las grandes estrellas nacionales a hacer sus producciones y nosotros hoy somos parte también de ese grupo de personas que tienen la fortuna de grabar aquí, así que me voy muy contento. La canción está buenísima, buenísima, buenísima y ya la van a estar escuchando. El amor verdadero nos ha unido, te miro y vuelvo a suspirar y mi corazón se acelera. Definitivamente ha sido una experiencia muy, muy bonita, regresar a la fábrica después de muchos años. Recuerdo que hicimos La Clave con Juan Carlos Fernández también. Juan Carlos es lo máximo, tiene una vibra muy, muy contagiante. Es una experiencia única de saber que estamos haciendo una producción inédita. Me siento feliz, de verdad muy feliz de hacer nueva música y que posteriormente la gente pueda identificarse con la canción. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. He aprendido mucho hoy con Juan Carlos Fernández aquí en su estudio y le he pasado muy bien, la verdad. Estoy aquí y bueno, estamos aquí desde las 2, 3 de la tarde, ya son las 9 y seguimos aquí dándole duro y parejo a la música. Hemos regresado después de muchos años y de verdad nos ha recibido con gran cariño. Nos sentimos como él nos dice, familia, somos familia. Y esperemos pues que no se haga solamente un tema, se hagan más temas. De verdad me siento muy contento y muy agradecido y a Dios también por habernos puesto en el camino a esta gran persona como es Juan Carlos Fernández. Soy muy contento de trabajar con esta familia maravillosa. De verdad que estoy aprendiendo demasiado hoy día. Estoy aprendiendo con todas las experiencias. Bueno, que les he enseñado obviamente el kilometraje musical porque realmente son profesionales que aman lo que hacen. Entonces lo único que puede salir cuando se consolida todo y todo se alinea, se alinean las estrellas y el viento nos junta, quiere decir que vamos a hacer algo muy bonito. Así es que no se pierdan, esto que se viene, se viene con todo y de verdad lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Buenas vibras. No puedo creer, contigo hasta el amanecer. Te miro y no puedo creer, mi vida siempre te voy a querer.